bueno estamos jugando el evento que lo va a hacer no lo voy a dar a ver vamos a entender por donde que lo montaron ah 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 No, no es cierto, ya vamos a ver Cuánto aguanta una calabaza De un putazo se muere, que débil Que cabrón, ah no, que ya No puede ser No, lo va a desatar Ay no, le va a escumir la cabeza Y la va a desatar Tú sí mereces su protección Nada más que le escupas la cabeza cabrón Y vas a ver cómo te va a decir, no tengo una calabaza ¡Baza! Pendejo de mierda Adiós vida Es trans Vamos, aquí mismo te la comes Es lo que está pensando en hacer El primero que le escupe la cabeza no será eliminado El segundo que le escupe la cabeza será eliminado Carbones No puede ser, no se va este güey Matos No puede ser, Gigi no es Su cara de alce No, se murió todo bueno ganamos que pronto bueno, aquí estamos y si es no mi estrategia le di en forma que pendejo no no donde la pongo ya se donde ponerla y hablando de nutrientes grosa ya ven una grosellita por favor que opinas que? perro ni siquiera no soy idiota imbécil por pendejo no 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 hijo de la no 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 ya déjalo pobrecito señor pausate 100% va a morir a menos de que bajo no no por pendejo por pendejo chica cheshe n o z dj no dj no dj no dj no dj no dj no miren esto quería enseñarles el trucazo miren ahora ya han tratado de volver hijo de la chingada oye como te estoy no eso es o oye no seas canibal andale por chingón no 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 porque bueno ya se porque ahora hay 20 horas no yo quería quitar ahora ya se donde usan las pincharrotas rápidos ahora ya vamos a pensar ¡huch! ya soy muy peligrosa que se puede extinguir no 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 se Seguimos ellos. Volte. Todavía no es. Ya todos tienen veneno. ¡Muéranse, Samo! Ya se van a morir un trillón. Te vas a morir, desgraciado, infeliz. Está encerrado. No se puede comer a este pobre vato. ¡Oh, ayos! ¡Oh, ayos!